Aquí te lo gana Cochera, doctoritas Para pelar rollo el cerrucho del pescadito Se le hizo por la mañana Insustar mis perecias por sufrir Llorar por un amor que no comprende Penas, tan solo penas Que ha dejado tu querer Penas, tan solo penas Que ha dejado tu amor Si hay, me voy a amar De que si de Dios yo te espero Y me voy juntos Ya viviremos